Anastasia y Ana tienen mucho trabajo. Sorpresivamente a estas organizadoras de bodas de la costa mexicana del Caribe no dejan de llegarles solicitudes. Diciendo, oye, no puedo estar con mi fiancé y queremos casarnos para poder estar juntos, porque no se puede viajar. México no cerró en ningún momento sus fronteras y aprueba explícitamente el turismo nupcial. Después de meses de parón económico, la gente tiene que volver a ganar dinero. Este ramo de flores es para Light Gain, una estadounidense que desde hace cinco meses solo ha podido ver a su prometido Peter de Escocia por Internet. A causa de las restricciones de viaje por la pandemia, no se pueden casar ni en Europa ni en Estados Unidos. El amor es lo más importante que un ser humano puede dar. Es lo que hace que las personas rían y bailen, lo que crea la poesía y la música. Luego de meses de intentos vanos descubren una posibilidad en México y de repente todo se precipita. Lo revisé. Estaré llegando. Está confirmado, estaré en el avión. Me llegó un mail de American Airlines en el que ponía que mi vuelo estaba muy lleno y si lo quería aplazar. Por supuesto que no, borré el mail. Por fin llega el día. Cada uno de ellos filma el largo viaje, pasando por Michigan y Chicago y por Escocia y Holanda, hasta finalmente poder reencontrarse en México. Peter llega antes que Leigh-Anne y su impaciencia no deja de aumentar. Espero que salga por aquí. Un reencuentro después de cinco meses. Por fin pueden casarse. Como matrimonio, ambos pueden pedir un visado con el que las fronteras dejan de ser un impedimento. Hemos tenido tantos planes frustrados para casarnos. Es una gran satisfacción que México nos permita venir aquí y hacer lo posible. En el último minuto asisten a la ceremonia amigos cercanos llegados de Estados Unidos. Será una celebración pequeña, íntima. Quizá el año que viene puedan celebrar la gran fiesta con toda la familia, que ahora sigue la boda por Internet. ¿Han venido por propia voluntad para celebrar su matrimonio? Entonces digan sí. Sí. Damas y caballeros, el señor y la señora Dunlop, el matrimonio más reciente de México. La pareja todavía está firmando los papeles con la funcionaria cuando a Anastasia y a Ana les llega ya el siguiente encargo para planificar una boda. Por su parte, Leigh-Anne y Peter ya pueden solicitar su visado como matrimonio, que en pocas semanas les permitirá vivir su amor sin limitaciones. Gracias. 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 Gracias.